Como chiquilla traviesa Amor, amor, no te separes de mi Quiero volverte a mirar Para decirte que no te quiero Amor, amor, quiero olvidarme Que tu ya no estarás junto a mi Que cada tarde a las seis Te recuerdo Ya son las seis de la tarde Y sé que a la cita jamás volverá Sé que se encuentra muy lejos Tal vez está triste en otra ciudad Amor, amor, no te separes Quiero volverte a mirar Para decirte que no te quiero Amor, amor, quiero olvidarme Que tu ya no estarás junto a mi Que cada tarde a las seis Te recuerdo Te recuerdo Do ¡Suscríbete al canal!